Hola que tal, soy Sergio Martín y estoy aquí para traeros esto que veis aquí, un gameplay comentado de Luigi's Mansion 3, un título que aparecerá en exclusiva para Nintendo Switch a partir del próximo 31 de octubre, es decir coincidiendo con la fiesta de Halloween, lo cual nos parece bastante apropiado. El material jugable que estáis viendo en este vídeo lo he podido grabar directamente en la sesión de unos 3 cuartos de hora aproximadamente que he podido disfrutar en el showroom de Nintendo y que la verdad es que me ha dejado unas sensaciones realmente buenas y os puedo adelantar que vamos, salvo sorpresón desagradable de última hora, vamos a estar ante una aventura realmente completa y posiblemente ante la mejor de la serie y eso son palabras mayores porque a mi personalmente Luigi's Mansion 2 me encantó en Nintendo 3DS. Antes de entrar ya en materia jugable y desgranar un poquito lo que van a ser las novedades tanto jugables como gráficas por supuesto que incluirá esta nueva entrega de Luigi's Mansion, yo creo que conviene repasar un poquito aunque sea por encima el argumento que estará detrás de esta nueva aventura de Luigi y es que el rey Bu actuará como pues será el malo de turno, quien invitará a Mario y sus amigos a pasar en teoría unas vacaciones plácidas a un hotel llamado Gritz, un hotel de lujo, pero pero será una trampa y tanto Mario como el resto de sus amigos pues eso, serán secuestrados por este personaje juego fantasma y le tocará nuevamente a Luigi solventar la papeleta. Como veis va a ser una de esas historias simplonas que tanto le gusta incluir Nintendo en muchas de las producciones de este mismo talante pero que puede ser el pues digamos la excusa perfecta para dar pie a una aventura que por lo que he podido comprobar en los tres cuartos de hora que he estado con el juego como ya os he dicho tiene un potencial tremendo, me ha gustado muchísimo lo que he podido disfrutar y además va a incluir una serie de novedades de bastante trascendencia que creo que pueden convertir pues esta entrega en la mejor de la saga hasta la fecha. ¿Y qué nos va a ofrecer Luigi's Mansion 3 en materia jugable? Pues más o menos lo mismo que ya disfrutamos en la pasada entrega de la saga, me refiero a Luigi's Mansion 2, no a remake del Luigi's Mansion original de Gamecube, me refiero más al 2 que a mí de hecho me parece de los mejores títulos dentro de su género para Nintendo 3DS, sin embargo van a introducir una nueva serie de modalidades de juego así como mecánicas que tienen muy buena pinta al menos las que he podido probar. Por lo tanto vamos a estar ante una aventura muy completa en la que por ejemplo la exploración va a ser uno de sus pilares principales y vamos a poder explorar un buen número de plantas. ¿Cuántas os estaréis preguntando? Pues no tengo ni idea porque de hecho se lo pregunté a los responsables de Nintendo que estaban por ahí y no me lo supieron decir porque desconocían el dato, pero vamos yo creo que si lo hubieran conocido tampoco me lo hubieran podido comentar, pero el caso es que vamos a poder explorar un gran número de zonas totalmente diferentes y que van a ser temáticas, es decir que vamos a poder explorar desde una discoteca a un restaurante e incluso una especie de jardines botánicos un poquito lúgubre. Todas estas plantas o zonas estarán compuestas por una gran cantidad de dependencias de diferentes estancias que podemos ir explorando e interactuando con los diferentes elementos que se darán cita en ellas ¿Y con qué? Pues ya lo sabéis, con la famosa succionaentes, en este caso el modelo GOM 1L, una cosa así, que nos permitirá pues eso, desde succionar a diferentes objetos, dinero y demás, a deslumbrar e incluso usar una luz ultravioleta que nos permitirá, así como por arte de magia, dar vida a elementos que en un principio estarán ocultos en los escenarios. Y este mismo trasto, esta misma aspiradora succionaentes, será pues eso, la herramienta clave para que, pues para enfrentarnos a los numerosos espectros, a los numerosos fantasmas que estarán por ahí pululando, que harán la vida imposible al pobre Luigi y que podremos ir succionando, podemos ir atrapando en su interior, y de hecho en muchas de las habitaciones para poder progresar, habrá que atrapar a todos los fantasmas que se den cita en dicha estancia. Todo esto que os acabo de explicar, podemos hacerlo tanto en solitario como en compañía de un amigo, gracias al modo cooperativo que incluirá el título, y que nos permitirá, por un lado, controlar a Luigi, personaje protagonista, así como a Gomi Luigi, es decir, el personaje que apareció por vez primera en el remake de Luigi's Mansion que apareció para la 3DS, pero que en este caso, acaparará un protagonismo bastante más importante que en la pasada producción de Nintendo 3DS. ¿Y por qué Gomi Luigi ganará más peso en Luigi Mansion 3? Pues porque en esta ocasión, será un personaje que presentará sus propias características, y para compensar su menor vida, barra de vida o menor resistencia, sí que será capaz, gracias a su cuerpo viscoso, de colarse, pues por determinadas rendijas de los escenarios, así como deambular por pinchos letales y demás, pues eso, y demás acciones que Luigi será incapaz de realizar. Evidentemente, si jugamos a dobles en el modo cooperativo local, que también incluirá Luigi's Mansion 3, cada uno de los jugadores manejará a un héroe diferente, y he de decir que después de haber probado dicha opción, que la probé unos 5 minutos, una cosa así, en un enfrentamiento contra un jefe final, me parece que es realmente divertida y puede convertirse en la mejor opción para disfrutar de esta nueva odisea de Luigi. Lo que por desgracia no pude probar fue el modo multi-jugador competitivo para hasta 8 jugadores simultáneos en la misma consola, que será, pues la gran innovación que será integrada en Luigi's Mansion 3, y que además parece, por lo que se ha visto en los vídeos, parece que va a ser muy muy divertida, además yo personalmente tengo muchas ganas de probar la especie de variante de baloncesto, ahí con fantasmas de por medio, que puede ser bastante divertida. Y para terminar, pues eso, por hablar un poquito de su aspecto visual, pues solo hace falta echar un vistazo al vídeo que os estoy mostrando para darse cuenta de la enorme calidad que presentará esta obra y que desde luego la van a convertir en la más vistosa de toda la saga por razones evidentes, ¿no? El potencial de Switch es muy superior al de Nintendo 3DS y por supuesto también al de GameCube. Y al menos a mí lo que más me ha gustado, más allá de las animaciones del vídeo, que me parecen súper súper graciosas, va a ser la iluminación. Creo que va a ser uno de los juegos en los que la iluminación va a acaparar un mayor protagonismo de todos los que se han visto en Switch. Nintendo podrá iniciar Luigi's Mansion 3 a partir del próximo 31 de octubre, estoy deseando que llegue ese día, y no precisamente por la festividad de Halloween, sino pues eso, porque tengo unas ganas tremendas y más después de haber probado esta demo de tres cuartos de hora aproximadamente de Luigi's Mansion 3 porque tiene pinta de convertirse en uno de los mejores juegos dentro de su estilo para Nintendo Switch. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en otra. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!